Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con un book haul, así que empecemos. Bueno, si me siguen en Instagram se habrán dado cuenta de que hice una pequeña encuesta para saber si hacer sólo un book haul con Filbo y con Abril o si hacer dos diferentes. Claramente ganó que hiciera dos diferentes porque eran un montón de libros y no creo que nadie viera un video de una hora, así que por eso habrá dos book hauls este mes. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos con los libros que compré y que me regalaron en la Filbo, o sea, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Lo primero que compré fue la colección completa de Cazadores de Sombras en la edición de Bucket, que crea como este gran paisaje con sus lomos y en realidad estaban súper baratos, así que no me pude resistir y desde que vi estas ediciones en inglés me dieron muchas ganas de tenerlas porque de verdad me parece que los lomos se ven preciosos, así que pues las encontré en español y dije, why not? Así que bueno, aquí tenemos Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza, Ciudad de Cristal, Ciudad de Los Ángeles Caídos, Ciudad de las Almas Perdidas y finalmente Ciudad de Fuego Celestial. Lo siguiente que compré aprovechando una súper promoción que vi por ahí fue Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, ilustrado por Benjamin Lacombe. Este es el primero de dos volúmenes que básicamente cuenta eso, la historia del jorobado de Notre Dame de Nuestra Señora de París y pues está ilustrado y dice, voy a ver si logro encontrar alguna de las ilustraciones. Es que, ah bueno, vengan. Son súper, súper lindas. Y debo admitir que fue todo el desastre de la Catedral de Notre Dame la que me hizo recordar lo mucho que quería este libro porque, shame on me, no lo he leído. Solo he visto la película de Disney y todo es muy diferente siempre. Otro libro que me regalaron fue Harry Potter, un viaje por la historia de la magia. Y este es un libro que, digamos, reúne en él todo el detrás de escenas de la saga de Harry Potter y además un montón de cosas que pusieron en una exposición sobre Harry Potter y la historia de la magia en la biblioteca británica hace ya un par de años. Así que en este libro vas a encontrar como toda la mitología que hay detrás de Harry Potter, algunos dibujos que hacía J.K. Rowling, también hay algunas páginas originales con su puño y letra de cómo empezaron siendo las escenas de los libros de Harry Potter y cómo claramente terminaron siendo, también nos habla de qué artículos, digamos, mágicos que hay en la saga de Harry Potter existieron en realidad, en plan en la mitología o, por ejemplo, cosas que usaban los astrónomos, los astrólogos y demás. Así que es un libro súper cool para todos los fans de Harry Potter y claramente ya lo vieron, está súper ilustrado y tiene un montón de fotos. Otro libro que vi por ahí mientras caminaba por Philbo y dije no me importa, tengo que tenerlo, o sea, de verdad, no me importaba lo que fuera fue este, Titanic. Y luego, claro, me acerqué y vi qué era y es como un libro en el que hay piezas para que tú mismo armes tu Titanic en un modelo a escala. Entonces fue como, señora, por favor, este libro se ve muy caro pero realmente lo necesito de mi descuento. O sea, fue algo como así. Y la señora creo que vio en mi cara lo fan, que yo soy del Titanic y dijo como, venga, vale, te lo dejo en 10 dólares más o menos. Lo digo en dólares para que todo el mundo me entienda. Así que estaba súper barato y ahora que lo he estado ojeando veo que necesito un montón de instrumentos para poder armar el barco pero no se desesperen que lo lograré. Bueno, los siguientes dos libros hacen parte de una saga de la cual todavía no he logrado encontrar el primer libro y eso me cabrea un montón pero que pronto lo encontraré. No sé cómo, pero lo lograré encontrar. Y son Las Crónicas de Shannara de Terry Brooks. Hace un tiempo, Océano me envió el tercer libro y ahora en Filbo encontré el libro 4 y el libro 2. Todavía no tenían el primero. Estaba como agotado en Filbo pero seguramente están en librerías. Tengo que ir a buscarlo. Pero básicamente esta saga de Terry Brooks es sobre fantasía épica llena de mundos, llena de seres, llena de cosas súper guays y además tiene serie de Netflix que no he visto porque quiero leer primero los libros como una persona decente hace. Otro libro que encontré por ahí y como estaba en descuento tampoco pude evitar comprarlo a pesar de que ya lo tengo en inglés es Una corta de hielo y estrellas de Sarah J. Maso A corta de Frost and Starlight y este es un libro absolutamente precioso que digamos cierra un poco todo este ciclo de acotar y es el puente entre lo que va a ser esta primera trilogía y la segunda trilogía y todas estas cosas así que pues nada también tengo los libros en español y quería completar la colección y estaba en serio muy barato. Otro libro que me regalaron se llama Hijos de la Nochebuena de Olman Moura e ilustrado por Erika Aparicio y es un cuento infantil súper bonito y súper ilustrado que nos cuenta la historia de una niña que quiere desvelar como el misterio de la nochebuena de por qué los regalos aparecen de un momento a otro así que está súper cute y es de una nueva editorial que se llama La Pluma de Lupin así que si lo ven por ahí pues miren les voy a mostrar las ilustraciones porque están súper cute aquí están y aquí están oh 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 no abrí aquí están ok los siguientes cinco libros que les voy a mostrar eran como de esas cosas que encuentras en las mesas de Panamericana súper rematados como a 12 mil pesos cada uno que eso viene siendo más o menos como 4 dólares cada uno y tenían personas escocesas en la portada y no solo personas escocesas sino hombres escoceses muy sexys en la portada y yo dije estoy obsesionada con Escocia esta saga se ve como medio hot y medio rara pero no me importa y está muy barata así que pues chicos compré toda la saga que se llama Highlander de una autora que se llama Donna Grant les voy a mostrar el primer libro y les voy a contar un poco de que va este primer libro que se llama Highlander el beso del demonio nos cuenta la historia de Luke and MacLeod un poderoso Highlander que ha vivido 300 años escondido de todo el mundo porque hay una especie como de dios maligno habitando su alma entonces para evitar la destrucción del mundo entero pues este hombre se ha escondido 300 años de todo el mundo ¿sabes? y entonces resulta que un día hay una tormenta súper fuerte y hay una mujer en peligro y él tiene que salvarla y esta mujer se llama Kara y resulta que después de salvarla como que esa mujer despierta todos sus instintos primitivos tal cual lo dice así en la contraportada resulta que le va a parecer ya súper difícil controlar a este dios maligno que tiene dentro y entonces van a involucrarse los druidas y pues el enamoramiento entre estos dos que aparentemente es súper hot y así y así empieza esta saga medio porn y pues nada les voy a mostrar el resto de los libros porque es que de verdad I mean oh god el segundo libro se llama El Pergamino Oculto el tercero se llama El Conjuro Olvidado el cuarto se llama El Escudo Protector y el quinto se llama El Amuleto Secreto los siguientes libros que tengo aquí son The Glittering Court y The Midnight Jew de Rachel Mead que es la misma autora de Vampire Academy y en este libro nos encontramos con la historia de Adelaide una mujer que está como destinada a casarse con alguien que ella no conoce y que es un matrimonio arreglado y que además es una condesa súper importante así que ella decide escaparse de estos bosques haciéndose pasar por su criada y yendo como al nuevo mundo y en el nuevo mundo hay una cosa que se llama La Glittering Court que básicamente transforma a chicas pobres en personas así como súper deseables de la nobleza y de cosas así aprendiendo un montón de cualidades y tal en esta Glittering Court ella conoce a muchas personas incluyendo a alguien súper misterioso que se llama Cedric Thorne que resulta ser el hijo de una persona súper importante de estos bosques de los que ella escapó y además pronto va a descubrir que esconde un gran 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 secreto y súper oscuro así que supongo que esta trama se va a desarrollar entre ese secreto súper oscuro y el posible romance que haya entre ellos dos este es un libro que se centra también mucho en toda esta mitología de las hadas de los seres féricos y demás así que es como right up my alley y de nuevo Panamericana los tenía los dos en súper promo algo así como a siete dólares cada uno y dije como está bien otro libro que me regalaron en Filbo fue Vamos a comprar un poeta de Afonso Cruz la trama es un poco rara pero es algo así como que hay un mundo en el que las personas no tienen de mascotas animales sino artistas de diferente naturaleza y esta familia aquí de esta historia pues compra un poeta de mascota y algo sucede por ahí es una cosa súper rara además decían que era como una crítica a no sé la sociedad de consumo actual o algo así no tengo ni idea pero es súper cortito y está ilustrado así que pues bueno otros dos libros que me regalaron y con los que por fin puedo completar la saga en español es La sombra de la serpiente y el trono de fuego de Rick Riordan el segundo y el tercer libro de las crónicas de Kane y de verdad es que estoy obsesionada desde que escuché el audiolibro del primero y dije como no sé es que mi colección de estos libros estaba súper incompleta el primero lo tenía en español luego también en tapadura en inglés luego en paperback en inglés luego en otra edición súper rara el tercero entonces nada pegaba con nada así que cuando me los regalaron fui muy feliz y por si no lo saben esta es la saga de Rick Riordan que reinterpreta la mitología egipcia otro libro que me regaló su mismo autor fue Desconocidos de David Lozano también me lo firmó y este es un libro que nos cuenta como dos historias paralelas de dos chicos que se conectan a través de redes y empiezan como a gustarse a intercambiar sus sueños y cosas así así que el siguiente paso es una cita a ciegas pero ojo que siempre conocer a un desconocido es algo bastante riesgoso y además también mencionan algo como de un cadáver desfigurado en la parte de atrás y es como claro todo muy David Lozano así que supongo es una historia súper turbia sobre el poder de las redes sociales sobre el poder maligno diría yo de las redes sociales y los peligros que entraña conectar con personas totalmente desconocidas por ahí así que tengo muchísimas muchísimas ganas de leer esto porque oye los libros de David siempre son súper truculentos y mueren personas desde la página 1 otro libro que me regalaron se llama Asfixia Inmunidad Número 1 de Alex Mirez y resulta que un día normal casual de la vida en el año 2019 de hecho en septiembre ¿será que esto es una profecía? bueno espero que no porque en septiembre del 2019 según este libro todo el mundo empezó a morir asfixiado así de la nada o sea cadáveres por todas partes el dorcillo hermoso que queda con los cuerpos muertos de las personas estaban por ahí y resulta que solo 6 personas sobrevivieron como a este ataque de asfixia mundial y estas personas se dedicaron un poco un tiempo como a investigar que carajos había pasado pero luego esas personas también empiezan a morir y solo sobrevive Dre la única persona que queda viva en el planeta así que esta distúpida se ve súper cool y creo que también salió de Wackpad así que es probable que lo conozcan y si no pues pinta súper bien otro libro que tengo aquí se llama Elipsis 2018 y es un proyecto del British Council en el que juntan a 5 potenciales escritores con 5 potenciales editores y crean este libro después de pasar por toda una convocatoria de un montón de pruebas y demás y el resultado final es un libro en el que salen estos 5 relatos y además lo hacen tanto en español que es como por aquí y si volteas el libro están los 5 relatos en inglés así que me pareció súper interesante me lo regalaron y me gustó tanto el proyecto que dije como oye quiero conocerlo otro libro que tengo aquí es Una obsesión perversa de B. Schwab este también me lo regalaron y es B. Shoes en inglés por si les suena aquí nos encontramos con la historia de Victor y de Eli que eran dos estudiantes universitarios súper inteligentes un poco arrogantes y que se empezaron a preguntar un día que qué pasaría si bajo ciertas circunstancias las personas pudieran desarrollar habilidades extraordinarias pero la cosa cambia un poco de marrón a oscuro cuando todos sus experimentos pasan de ser precisamente eso experimentales a reales así que algo sucede y luego 10 años después nos encontramos con Victor saliendo de la cárcel y buscando a su amigo ahora enemigo Eli y vamos a ver qué pasa con todos estos villanos y con toda esta gente llena de poderes extraordinarios que crearon ellos a partir de su teoría experimental y nada es B.E. Schwab es un libro que de verdad no puede fallar otro libro del que ya les he hablado un montón pero que por fin encuentran en españoles y si fuéramos nosotros de Becky Albertalli y Adam Silvera es un libro de verdad precioso que nos cuenta la historia de Arthur y de Ben dos chicos que se encuentran por casualidad en Nueva York y creen que esa casualidad es más que una casualidad que es el destino que los está juntando para estar juntos y demás pero pronto se van a empezar a dar cuenta de que tal vez no existe tal cosa como el destino tal vez el destino les está jugando mal las pasadas pero aún así es una historia súper linda de amor de amistad de problemas de confusiones y claro tiene el sello de dos autores increíbles que son Becky Albertalli y Adam Silvera así que pueden esperar cosas un poco crueles también en la trama el siguiente libro que tengo aquí es The Wrath and the Dawn de Renée Adie y es básicamente un retelling de las mil y una noches porque aquí nos encontramos con Khalid un sultán supongo es que no sé cómo se traduce el califa el califa tal vez es el califa el califa de un lugar que se llama Khorasan y todo el mundo sabe que es un monstruo porque todas las noches llama a una doncella diferente y ninguna sobrevive al día siguiente así que cuando Sherezaad se ofrece a ser una de estas siguientes mujeres y sobrevive al día siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente la gente se pregunta qué está haciendo y es que le está contando historias súper interesantes al califa pero ojo que aquí el twist que tiene como este retelling es que Sherezaad o como se pronuncia porque es que no hablo árabe ni estas cosas ella se enamora muy fácil de esta persona y por qué se está enamorando tan fácil de esta persona si todo el mundo dice que es un monstruo qué hay detrás de esta leyenda y qué es verdad y qué es mentira así que de nuevo lo vi en una súper promo leí que era un retelling de las mil y una noches y dije como mira dame 10 bueno no dame uno otro libro que vi por ahí que la verdad no tenía ni idea de qué era pero me sonó súper cool se llama The Forbidden Wish de Jessica Corey y es un retelling de Aladín básicamente en el que Aladín encuentra esta lámpara maravillosa de los genios pero a diferencia de en la película y en la mitología supongo no se encuentra con un genio hombre sino con una genia mujer que se llama Sara y resulta que cuando Aladín empieza como a usar esta lámpara maravillosa y tal Sara se ve como transportada a un mundo súper antiguo en el que se encuentra con el rey de los genios y él le da la oportunidad de ser libre para siempre de su lámpara pero ahí se encuentra ella con esta decisión muy difícil de quiere ser libre o quiere quedarse ahí para siempre porque en el fondo se está enamorando de Aladín así que me pareció un giro súper cool de esta historia y ya que va a salir la película y que se va a poner súper de moda la historia de Aladín dije como mira quiero leerla y ya que estamos en toda la onda de Aladín también compré Un Mundo Ideal un giro inesperado de Liz Braswell que es como que hace parte de esta colección de retellings de Disney pero con preguntas que cambiarían como toda la trama en este la pregunta que cambia toda la trama es básicamente ¿y si Aladín nunca hubiera encontrado la lámpara maravillosa? chon 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 el siguiente libro que tengo aquí se llama Berbedín la leyenda del arcano y es de ¿dónde está? ¿dónde está el autor? Dalvarese de Dalvarese y este libro nos cuenta la historia de dos chicos que en el día de su cumpleaños número 16 están a punto de perder a la única familia que les queda que es su tío pero antes de desaparecer el tío les deja como un legado un misterio que resolver una aventura que les va a cambiar absolutamente toda su vida y para descifrar todos estos misterios van a tener que irse en un viaje junto con sus mejores amigos así que seguramente van a conocer un mundo bastante mágico y además creo que tiene el primer capítulo me pareció súper simpático porque el primer capítulo es un cómic el resto sí es como una novela y tal pero el primer capítulo es un cómic so cool otro libro que tengo por aquí es El despertar sombrío de Iván R. Sánchez y les voy a leer la sinopsis porque está súper bien hecha y dice John, un hombre sumergido en la adicción del alcohol es atormentado constantemente por sus demonios internos el arrepentimiento la soledad y la pesadumbre se traducen en alucinaciones pesadillas y terrores a los que silencia con licor un día tras terminar en la cárcel después de una terrible noche de abstinencia descubre que algo en él ha cambiado y que ahora debe enfrentarse a un largo camino de redención descubrirá que no está solo y que los monstruos que habitaban la oscuridad de sus pensamientos pueden salir susurrarle perseguirlo lo real y real se confunden dentro de una espiral de sucesos trágicos que acechan cada lugar en el que busca refugio y podemos hablar de esta portada es como so creepy otro libro que vi y que no pude evitar comprar con descuento eso sí porque todo en film tiene descuento es la reina del aire y la oscuridad de Cassandra Clarence aunque no se lee muy bien el título pero ahí lo dice ahí está y es la tercera parte de esta hermosa trilogía de ¿cómo se llama en español? Renacimiento The Dark Artifices en inglés y la verdad es que tengo muchas muchas ganas de leerlo no sé qué estoy esperando otro libro que me regalaron fue la segunda parte de Bestia de Sam León y esta se llama Monstruo y esta es la historia o al menos el primer libro es la historia de una chica que vivía con un padre súper abusivo y que un día por fin el vecino de arriba la rescata pero el vecino de arriba también es una persona súper particular tiene como cicatrices en la cara le dicen la bestia está metido en unos negocios súper turbios pero digamos que esta chica encuentra una especie de refugio en este hombre es un libro un poco problemático que tuve que leer para Philbo porque presenté a la autora y tal les voy a hablar mucho más de él en el wrap up pero por lo pronto les digo que esta es la segunda parte y me la regalaron pues precisamente por presentarla el siguiente libro se llama Esposa de mi jefe de Roxana Aguirre también es un libro que me regalaron como de toda esta onda Wattpad y demás y nos cuenta la historia de Alexandra Carlin una chica que se acaba de graduar de la universidad que no tiene mucho éxito y tal pero que un día la contratan en una revista súper importante y entonces tiene un problema porque el jefe es un chico de 25 años al que están a punto de quitarle la presidencia de la revista porque no tiene como una vida formal se lo da la vida loca y tal estas cosas y resulta que ambos tienen la grandiosa idea de ala porque no hacemos un contrato nos casamos por 6 meses es un beneficio para los dos y pues las cosas no salen como ninguno de los dos esperaba así que no sé si es como una comedia romántica no sé si es como súper hot pero me pareció muy graciosa la trama y finalmente creo que este es el libro más lindo de todo este book haul porque además soy muy fan del artista es decir mi cuadro favorito es de él y este libro es Vincent de Barberstock y es básicamente una biografía ilustrada de Vincent Van Gogh y por favor admiren esta belleza es que lo amo de verdad era un artista absolutamente increíble y ya está eso ha sido todo por mi book haul de Philbo espero que les haya gustado si llegaron hasta aquí díganme en los comentarios el cuadro favorito de Isa es la noche estrellada de Van Gogh no se olviden de darle like a este video suscribirse a mi canal darle a la campanita de la suscripción seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión hasta entonces nox